Bienvenidos, quería dar un consejo que no es de rap, pero sí va a ser para mejorar vuestra vida Y es que, mirad, ¿veis este en este sabor ciruela y clavo? No lo compréis, en serio, es que sabe a vómito, tío La gente que se encarga de hacer los productos alimenticios, que se encargan de que sepa bien O sea, ¿a veces qué tienen en la cabeza? ¿En qué momento un hombre dijo, oye, voy a meter una ciruela y clavo aquí Y bueno, un poco de azuquita, aragua y probadlo, chicos, sabe como si vomitar a mi perro Y todo, no es un consejo de rap, pero es un consejo con el que va a mejorar vuestra vida muchísimo Y ahora sí, ahora vamos a comenzar con el vídeo He estado mirando así, viendo cuáles son las mayores dudas que tenéis acerca de composición en el rap Y vamos a intentar un poco, pues, solucionar la duda Yo cuando me preguntéis, quiero que seáis conscientes de que voy a intentar dar todo lo que sé Voy a daros mi opinión y si algo no lo entiendo muy bien lo voy a estudiar Y yo, pues, aquí voy a traeros lo que es la conclusión de todo eso, ¿no? De un estudio, de mi experiencia y de eso Si tú sabes un poco más de algo de lo que yo explico O crees que algo no está del todo bien dicho Ahí es donde entran en juego los comentarios Tú bajas y ahí, pues, en verdad, nos ayudamos todos La zona de los comentarios es un sitio tan bueno como el vídeo para aprender Porque ahí es donde de verdad toda la comunidad se relaciona entre sí Así que, ya sabéis Lo tengo aquí apuntado todo en mi libreta de apuntar todo Sí, aquí tenemos Escojo antes la base o hago la letra primero Buenas preguntas Esto de, ¿qué hago? ¿Primero busco una base o estoy inspirado, hago la letra y luego veo una base que me guste? En verdad la respuesta, según como yo lo veo, es que lo puedes hacer como quieras Que si tú vas a hacer una canción de rap con una base Al fin y al cabo, lo que quieres es adecuar la letra a la base Porque la letra y la base tienen que sonar armoniosamente No puedes ir la letra por un lado y luego el ritmo por otro Si tú lo que quieres es primero escribir la letra Porque no tienes la base Estás en el parque, te has inspirado por el diosito del rastro de influencia divina en ese momento Y quieres escribir la letra, pues escríbela Luego tú encuentras la base que quieres Y simplemente tienes que adaptar la letra Nada más que tienes que adaptar A lo mejor tienes que cambiar alguna que otra palabra Se puede hacer sin problema Yo creo que primera respuesta completada Cada verso tiene que rimar con el siguiente Cada verso no tiene que rimar con el siguiente Esto se llama estructura Y la estructura de los versos tiene que ver con su rima Si un verso rima con el siguiente, es un pareado Se considera una estructura AA Pero no os preocupéis, no os preocupéis Porque tengo un vídeo que se llama Ejercicio y explicación básica No sé cómo se llama mi vídeo Tengo un vídeo en la lista de reproducción rapea con M Que trata sobre eso, sobre practicar la estructura según la rima Y ahí vais a salir de todas las dudas de cómo tienen que rimar los versos Y sin problema, sin problema ¿Dónde consigo buenas bases? Aunque esto también lo he dicho en varios vídeos No pasa nada Yo lo vuelvo a repetir aquí Para los que no sepáis Hay bases en muchos sitios Yo donde cojo más comúnmente Cojo... Vale, tengo que dejar de utilizar la palabra cojo Solo suena bien en España Agarro bases En una página que se llama HHGropes Que ahí pues la gente sube bases Algunas las suben gratuitamente Tú las coges gratuitamente sin problema Y otros pues las suben Que se las puedes comprar, vaya Luego en Youtube como sabéis hay muchas bases Lo que pasa es que si tú coges una base de Youtube Te la juegas a que tenga copyright Y luego tu vídeo pues te salte Te ponen a extrae Y miles de cosas que no nos gustan a nadie Entonces yo te recomiendo que miras en HHGropes ¿Cuánta duración debe tener un rap? Pues no hay nada escrito sobre eso Tú vas a hacer un rap que tenga dos versos Disculpadme un momento, vale Voy a... Sí, no rayáis Es que a mí me gusta el vómito Por eso lo tengo, vale No hay nada escrito sobre cuánto tiene que durar un rap Tú según la base Según la duración que quieras Porque luego editando también Tú puedes recortar una base Y hacer con un poco de maniobra Que dure menos si te interesa Si yo quiero que cause esta impresión en la gente Voy a hacer que dure un minuto Si quiero que estos dos Pero en general no hay ninguna duración que digas Tu rap tiene que durar tres minutos Porque si dura uno más La gente es que se desintegra cuando lo escucha Se convierte en un rap maldito ¡Aprende algo, dinero! Tengo que saber cantar para rapear Si tú estás llamando entonar a cantar Entonces no hace falta Porque en el rap tú no tienes que llegar a cierta nota No tienes que esforzar tus cuerdas vocales A que estén en do, luego estén en sol, luego en fa En ese sentido no hay que saber cantar Porque el rap es, digamos, hablar con música Es poesía Y para narrar poesía No tienes que saber entonar Bueno, si te interesa más bien lo que es estilo reggae Pues a lo mejor sí No, sobre todo los que estáis empezando No os preocupéis por eso de Oh, Dios, es que yo no sé cantar No sé, no sé cuánto El rap sale del corazón Y si tú sabes hablar Y sabes decir lo que sientes Sabes hacer rap Está siendo un rato agradable, ¿verdad? Tú y yo aquí solo hablando de rap Disfrutando de este momento ¿Cuándo tengo que meter el estribillo? El estribillo lo puedes meter cuando te salga del pepinillo No, no hay nada escrito tampoco acerca de cuando puedes meter el estribillo ¿Os suena alguna canción de rap que empiece por el estribillo? La hay, la hay Cuando te nazca Cuando digas Mira, este momento Aquí es cuando creo que quedaría bien el estribillo Ponlo ahí Luego lo escuchas Si te gusta como queda Pues sigue adelante Y si no, pues prueba otra cosa Es cuestión de probar De las mejores cosas que tiene el rap Es que es un estilo muy abierto Tú puedes hacer prácticamente lo que quieras con él Con el consejo de decirte Hazlo como te salga del corazón Ya lo vas a hacer bien Tengo que leer mucho para hacer buenas rimas Igual si te interesa un poquito leer Aprender palabras Las que no entiendas Buscarlas en el diccionario Siempre culturizarte Y buscar cosas nuevas Te ayuda Porque si tú Acabas de salir de una cueva Y nada más que conoces las palabras Agua Piedra Y penesillo Pues no puedes hacer muchas rimas Con esas tres palabras, ¿no? Entonces pues A pequeña o gran escala En el rap es lo mismo Si no tienes un gran repertorio Sobre el que elegís A la hora de rapear Va a ser Va a ser muy pobre La rapeación Iba a decir El rapeo, ¿entiendes? Entonces igual si te conviene Un poquito la respuesta Leer Y escuchar a otros raperos ¿Cómo edito mi rap? Es que yo si os digo como lo hago La gente se enfada conmigo Porque yo siempre lo he hecho así Yo edito en el Sony Vega El Sony Vega Es un editor de vídeo Especialmente Aunque sí es verdad Que últimamente Están añadiendo muchas mejoras En ese programa Para editar el sonido Porque les interesa Que no se utilicen programas externos Que sea más profesional Que sea más completo Y se pueden hacer cosas chulas Con el sonido en ese programa No es un programa Para editar sonido Yo te recomiendo Que tú utilices alguno Como el Cubase Que al principio Pues como todo programa Así De edición profesional Es complejo de utilizar Pero cuando aprendes Pues haces cosas chulas Y que están bien hechas Si quieres hacerlo A lo patata como yo Utiliza el Sony Vega Y si no Pues por ejemplo El Cubase La última pregunta ¿Vale? ¿Hay alguna app App o aplicación O como quiera usted decirle hermano Para grabar en el móvil? Los móviles no están hechos Para editar rap No hoy A lo mejor dentro de 10 años Pues la tecnología Avanza muchísimo El del móvil Tú ahí te pones Y te haces El Spiderman 2 ¿Sabes? En edición Pero ahora mismo no ¿Qué quiero decirte? Pues que si tú quieres Hacer algo bonito Con mi pezoncito Profesional Pues vas a tener que Comprarte una laptop Un ordenador de sobremesa No busques Aplicaciones en el móvil Porque no las hay Y las que hay son Para hacer cosas sencillas En plan Para ver como suena Un poco Hacerte la idea Poniendo una base No, no merece la pena Por ejemplo La app Battle.me Que yo ya lo dije En otro vídeo Pues ahí puedes hacer algo Mínimo Pero no busquéis Más aplicaciones Para el móvil Porque no Esas son las 10 preguntas Más comunes Si tenéis alguna más Simplemente ponedla En los comentarios Y ya pues más adelante Podemos hacer un vídeo O de alguna manera La respondemos Y todos los que podáis Añadir algo Sobre lo que he dicho O rectificar algo Pues también comentad Y nos ayudamos Ha sido un placer Estar con ustedes Y nos vemos En el próximo vídeo Bonito día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!